Hola, mi nombre es Alejandra Díaz, mis hijos son Iyari Daniela y Joela Mani. Nos gusta mucho leer y les recomendamos mucho el libro de Chihuiro, porque habla de los animales muy colombianos. Yo soy Cisa Fittipaldi, yo soy brasileña, una autora invitada a estar en la Feria de Libros de Bogotá. Les recomiendo para los niños más pequeños, entre 13 y 5 años, una autora brasileña que me parece muy lista para ellos, que es Chévere. Su nombre es Eva Furnari, está publicada en español. Me llamo Susana Parra, lo que recomiendo leer a los niños chiquitos de 0 a 6 años y que le leo a mi hija. Son cuentos como de Mamá te quiero mucho, donde cuentan historias de cómo las madres, desde el punto de vista de los animales, protegen a sus hijos.